el cuarto de dólar de mil novecientos setenta y seis con doble fecha podrías tenerlo con valor hasta de mil quinientos dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista racoins bienvenidos a otro vídeo con información numismática interesante en este vídeo observaremos las monedas con doble fecha casa de moneda de denver o con la letra de ya que algunas salieron con un error interesante el cual podría valer más y podrías tener en tu bolsillo lo que estamos observando es el anverso de la moneda washington cora de mil novecientos setenta y seis estas piezas se acuñaron en mil novecientos setenta y seis para conmemorar los 200 años de la independencia de eeuu el frente de la moneda observamos el busto del primer presidente george washington la leyenda liberty en dios confiamos y la doble fecha estas piezas son de cobre con níquel ya que se acuñaron en la casa de moneda de denver la letra de la pueden observar a un lado de donde está el busto de washington el reverso de esta moneda tiene un soldado tamborista la descripción eeuu de américa e pluribus un un cuarto de dólar y unas estrellas espectaculares o un diseño muy hermoso en estas monedas conmemorativas bien pero si te encanta la búsqueda de monedas o búsqueda de errores entonces hay que revisarla con cuidado donde dice la leyenda liberty también donde tiene la doble fecha y los invito a que observen la información completa en el libro numismático a continuación muy bien amigos si observan con cuidado el error se mira más en la letra b la letra y la letra e ahí se observa atrás de las letras marcado doble el valor en extra fine 350 dólares casi sin circular 800 dólares sin circular 1500 dólares por la moneda con doble fecha 1976 y acá en la letra r se observa más el error la letra t la y griega me despido enseñándoles este hermoso set de monedas gracias por mirar otro vídeo te invito a que te suscribas nos vemos hasta la próxima gracias amigo